Aquí tengo las tomateras que he puesto este año que todavía pues bueno me llegarán por la cintura y lo más fácil a estas alturas no es sembrarlas desde semilla, no es ponerlas desde semilla. Ya estamos a mediados de julio, lo suyo es coger esquejes. Los esquejes se cogen a partir de los chupones que quitamos de las tomateras o podamos a las tomateras. Pero qué ocurre si vivís en un sitio con mucho calor, con un calor muy intenso. Si vivís en un sitio con calor muy intenso como me ocurre a mí y además vais tarde como me ha pasado a mí, lo más importante es proteger esas flores y los frutos. Las flores y frutos que van a ir desarrollando nuestras tomateras es muy importante que no sufran quemaduras solares porque si sufren mucho por exceso de calor o luz muy directa del sol, las flores se van a caer, o sea no van a cuajar los tomates porque esas flores se van al suelo. Lo más probable que es lo que a mí me ocurrió el año pasado por aquello de probar a podar muchísimo las tomateras y dejarlas en plan ¡uy! súper preciosas de exposición, fue que algunos tomates se me quemaron. Si vais un poco tarde, si en vuestra zona hace un calor excesivo, hace muchísimo calor, es mejor podarlas muy poquito. ¿Por qué? Pues porque esas hojas y esas ramas van a hacer de sombrilla para esas flores que son tan delicadas y para los frutos también. Hay que tener en cuenta que el tomate tiene una piel muy finita. Aunque sea un fruto de verano o una hortaliza de verano, es importante tenerlas protegidas de esos rayos tan intensos del sol que tenemos aquí en verano en Andalucía, por ejemplo. Bueno y vamos a lo de los chupones y los esquejes de las tomateras. ¿Veis? Yo las tengo con todos los chupones, con todas las hojas, están frondosas. Frondosas. Esto me asegura que las flores que hay aquí dentro, en el interior de nuestras tomateritas, que están por ahí, ¿las veis? Ahí. Van a estar bien protegidas de los rayos solares, así que esas flores no se van a caer. Es normal que cuando las plantas están recién pasadas a tierra, han pasado tres semanillas, las plantas como todavía son finitas y no son muy frondosas, las primeras flores se caigan. Eso sí es algo muy normal y corriente, o sea que no os asustéis. Pero cuando ya están así grandes, si les damos una poda drástica, lo que nos va a ocurrir normalmente es eso. Sobre todo cuando ya nos hemos adentrado, como os digo, en el verano y las temperaturas son insoportables como hoy, por ejemplo. Los chupones ya sabéis que son una rama que sale de la rama central, que sería esta, y una hoja. Esto sería una hoja de tomatera y esta la rama principal. Y esto que sale a 45 grados, esta rama, esto es un chupón. Si lo dejamos, él va a seguir haciendo flores, como veis, y de aquí van a salir nuevos tomates. Lo bueno es que esto se puede convertir en una nueva planta de tomate. Y además es rapidísimo, es que asusta lo rápido que esto echa raíces y se puede pasar a tierra. Con unas tijeras de podar vamos a cortar ese chupón, que a partir de ahora llamaremos esqueje. Fijaos el tamaño que tiene ya esta ramita o esqueje o chupón para empezar su nuevo ciclo como planta independiente. Por cierto, esto es un clon de esta planta. O sea, esto va a ser un clon exacto de esta tomatera. Entonces, yo tengo todos estos esquejes, chupones que acabo de cortar a las tomateras por descargarlas un poco. Ya os digo que yo este año no quiero podarlas más, pero sí quiero tener una segunda tanda de tomateras. Se me ocurrió grabar este vídeo porque mi amiga Eli, del huerto de Eli, hizo un post en Instagram y preguntaba que si éramos de podar las tomateras o no. Entonces a mí se me ocurrió el decir por qué sí o por qué no, o cuándo sí y cuándo no, podar las tomateras. Yo el año pasado las podé, ya os digo, hice unas podas un poquito más drásticas por probar también, porque en el huerto hay que ir probando. Hay que ver que nos funciona mejor en cada huerto, en cada tierra, con cada clima. Y se me ocurrió eso, grabar este vídeo por lo mismo. No es lo mismo cultivar tomates en la zona norte de España, en este caso, o en una zona donde haga mucho frío, que aquí en el sur. Aquí en el sur nos torramos de calor. Sobre todo aquí en Granada pasamos de mucho frío, porque también tened en cuenta que tenemos Sierra Nevada aquí al lado, a de repente mucho, mucho calor. Entonces, claro, esos cambios tan bruscos tenemos que tenerlos en cuenta. Yo aquí tengo una zona que es donde tengo las plantas que no quiero que le den la luz directa, o sea, lo que es el sol directo, perdón. La luz directa sí, pero el sol directo no. Son las plantas que están en proceso de enraizamiento y es una buena zona. Siempre que estemos enraizando plantas o hayamos hecho un trasplante, como he hecho yo con estas tomateras, con estos espejes de tomatera, hay que tenerlas así, con bastante luz, pero no sol directo, eso es muy importante. Y con los chupones pasa exactamente lo mismo. Yo voy a coger mis chuponcitos, están todos mezclados, no me importa, porque las variedades que he puesto este año, menos los cherry, el resto tiene prácticamente las mismas características. Así que yo voy a coger mis chupones, ah, por cierto, este lo cogí ayer, perdón, y ya ha empezado a echar sus raícitas, fijaos. ¿Veis? Y aún tiene que echar más raíces por aquí, por la zona del tronco. Así que todas estas las vamos a meter en agua, así. Cuanto más tramo de agua tenga, cuanto más cubra el tronquito, en este caso de las tomateras, más raíces va a echar. Así que las tomateras, ya os digo, que asusta lo rápido que empiezan a echar raíces. Es muy importante ponerlas en agua nada más podarlas. No vamos a esperar mucho rato desde que las podamos hasta meterlas en agua, porque se pueden quedar un poco chuchurrías, incluso perder fuerza y no llegar a salir adelante. El truco es podarlas y según las hemos podado, las metemos en un tarro con agua. Otra cosa importante, como os decía antes, es ponerlas en un lugar en el que les llegue la luz, pero no les dé el sol directo. Si las pusiera aquí, con este sol directo, las plantas se echarían a perder. Estos esquejes se echarían a perder, os lo digo por propia experiencia, no os lo digo por otra cosa. Ya tengo tomateras que están en tierra, como veis. Estos esquejes ya están en tierra y ya tienen unas raíces bestiales. Así que las pasé a mis típicos maceteritos de papel de periódico, porque son más altos, tienen más cantidad de sustrato, cabe más cantidad de sustrato y puedo cubrir más tramo de tronco. O sea, todo esto hasta abajo es el tronco con raíces. Ah, otra cosa importante que se me olvidaba. Si los esquejes que habéis cogido tienen flores, normalmente estas flores no hace falta cortárselas. No os preocupéis porque se le van a caer solas. Al estar ocupando su esfuerzo en echar raíces, las flores se le van a caer. Que muchas veces veo en sitios que se dice, es mejor cortar las flores y tal. No hace falta. Se le van a secar y se le van a caer. O sea, que tranquilos que no le va a quitar energía a esta tomatera porque no va a llegar a desarrollar el fruto. Ya que no tiene nutrientes aquí que le estén dando alimento a esas flores para desarrollar tomates. Así que se secarán y se caerán. No os preocupéis que no hace falta estar cortando. Vamos, que si lo queréis hacer, lo podéis hacer, pero que no es algo necesario. Vamos. Tengo las tomateras llenitas de tomates y el truco que también os quería contar que he hecho este año. El año pasado ya visteis que sufrí algunas bajas en las primeras tandas de tomates y fue por falta de calcio. Tuve pudredumbre apical, que es cuando se pone el culito del tomate o la punta del tomate. Yo es que siempre le digo culito a todo. La punta de abajo del tomate se pone negra, se ennegrece y se pudre el tomate. Entonces ese tomate ya no se puede utilizar para comer. No va a llegar tampoco a madurar en condiciones. Y si madura, no va a estar bueno. Bueno, entonces el año pasado lo que hice como remedio rápido fue utilizar, que os voy a dejar por aquí arriba el vídeo, utilizar fertilizante de nopal o chumbera. Este año he sido más previsora y he utilizado humus de lombec. El humus que me mandaron mis queridísimos amigos de lombec, o sea, es bestial. Es humus de lombriz puro y es una maravilla. Es una maravilla. O sea, justo cuando fui a hacer el trasplante de las tomateras, en el agujero donde preparamos el hueco para introducir el cepellón con la tomatera, eché un buen puñado de humus de lombriz, eché también cáscara de huevo triturada, que eso lo que va a hacer es aportar calcio de liberación lenta a nuestras tomateras, y va a durar durante todo el cultivo de esa tomatera. Durante toda la vida de esa tomatera, que va a tener el tiempo de desarrollo de la planta, lo va a tener ahí a su disposición, para ella. Así que este año no estoy sufriendo de pudredumbre apical gracias a esas dos cosas que le he añadido a las tomateras, a nuestros cultivos. Os doy estos datos porque muchas veces nos creemos que poniendo una planta en la tierra y ya está, va a crecer fenomenal. Y sí, puede ocurrir, porque tu tierra sea una tierra muy rica, muy rica en materia orgánica, en vida orgánica, o sea, que tenga una tierra muy viva. En mi caso, como era una tierra de escombrera, pues sí la he tenido que trabajar más aportándole materia orgánica, bueno, ya sabéis, de todo, de todo, un poquito de abono. Y ya este año, sí, cuando me mandaron el hummus de Lombeck, dije, bueno, lo tengo que probar sí o sí, yo tengo que conocer cómo funciona el hummus. Y bueno, el hummus funciona, que os lo voy a enseñar, os voy a enseñar las tomateras y los tomates. El hummus funciona que, primero, las tomateras están espléndidas, o sea, están en su máximo esplendor, tienen un verde, tienen un color, una fortaleza, es increíble cómo están este año. Y, lo que os decía, los tomatitos, a ver si me deja esta hojita, tienen los culitos o las puntas perfectamente sanas. Fijaos, no tengo ningún tomate que tenga pudredumbre apical este año, ni un solo tomate, todos están sanos. Esta es una cherry, que ya de por sí los cherries aquí se dan súper bien, pero fijaos cómo está de flores, 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 o sea, está lleno de flores por todas partes, lleno de tomatitos, y lo que os digo, todos sanos, sanísimos. Todos súper sanitos. Lo que sí tengo que hacer, que es lo que a mí me gusta hacer normalmente, es podar todas estas hojas bajas. Las hojitas estas bajas que van amarilleando, porque ya se van volviendo viejas también, es normal, son las primeras que había, entonces todas estas hojas bajas si las podo, porque además estas lo que hacen es quitarle energía a la planta, y no necesito esta sombra, porque debajo no hay tomates. Entonces todo esto viene bien podarlo, para tener la planta un poquito más sana, más cuidada, y poder quitar con mayor facilidad las hierbas adventicias que nacen abajo. No obstante, como os digo, es muy importante que os adaptéis a vuestro entorno, a vuestro clima, a vuestro huerto, porque cada huerto es un mundo, y cada hortelano también es un mundo, y todos tenemos nuestros gustos, y con la poda pasa exactamente igual que en los frutales. Cada uno tiene un tipo de poda diferente. Seguramente uno le vaya mejor a una zona, otro a otra, en fin, a gustos, colores, y a climas también. Eli Tesoro, muchísimas gracias porque me diste la idea al compartir ese post, y creo que puede ser algo interesante, creo que todos tenemos que experimentar en el huerto, creo que al final no hay un método válido, universal, muchos métodos son válidos, entonces bueno, puedes ir probando, este es el que yo tengo aquí en Granada, el que utilizo y que me funciona, y que sé, que es que sé, que es práctico, y bueno, ya iréis viendo la evolución de las tomateras en adelante, porque como empezó el huerto tarde, estoy grabando un vídeo que se llama Un huerto tardío, pero prometedor. Por hoy os dejo, y no perdáis la pasión por el huerto, por cultivar, por ser un poco más independientes. Tener un huerto es crear vida. Por cierto, os recuerdo que podéis seguirme también en Instagram, y en Facebook, os lo dejo siempre al final de los vídeos, pero os lo recuerdo, porque muchas veces, pues no sabéis si estoy, no estoy, porque a mí se me olvida decirlo, es que no por otra cosa, es que a mí se me olvida decirlo. Pasaros por allí, veréis la cantidad de cuentas chulísimas, que están en Instagram, con el tema de huertos, vais a conocer a muchas personas, con las que os vais a sentir identificados, os animo a que conozcáis mi cuenta, pero no solo mi cuenta, sino la cantidad de huerteros y huerteras que están allí. Somos una comunidad inmensa, de apasionados por el huerto, por la agricultura, por la soberanía alimentaria, por la permacultura, por un estilo de vida más ecológico, más natural, más sencillo, y además a nivel mundial, o sea, hay huerteros y huerteras por todas partes del mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no me queda más que desearos que siempre salga el sol en vuestras vidas. ¡Chicos! Y el del pito, madre mía. Ya no sé ni lo que estaba diciendo, fíjate, se me ha ido el santo al cielo.